Mucho gusto, me presento, mi nombre es Amir Cifuentes, soy el propietario, el original propietario del programa, mejor dicho, del canal de YouTube que actualmente pues estoy supuestamente pues administrando ¿Qué les puedo yo comentar respecto al canal? El canal pues no tiene mucho contenido, escasamente el contenido que tiene son clips de videojuegos en los cuales pues yo he estado involucrado He querido compartir mis supuestas, mis supuestas hazañas y habilidades como gamer en Halo 5 ¿Qué más he compartido? Sí, son bastantes los videos que tengo ahí He querido también compartir videos de hechos, situaciones sociales que se han presentado en Colombia, en la ciudad de Bogotá, producto de la crisis social, la crisis política, la crisis económica que está padeciendo Bogotá Hay por defecto Colombia y en su más fuerte defecto Latinoamérica, son videos de situaciones caóticas de la cotidianidad en donde el ciudadano es víctima de agresiones policiales, de agresiones por parte del Estado El ejercicio del poder en su más animalesca expresión, también he compartido un video musical, ese video musical se llama Stink de Englishman in New York Ese video, tuve la oportunidad de editarlo en marzo, se nos llama creo que fue en marzo o fue en mayo del año 2015 En donde yo hice ese video, agregándole subtítulos en español, desafortunadamente pues no puedo monetizar con ese video debido a que estoy infringiendo en derechos de autor y la propiedad intelectual Así que pues el video solamente está hecho para disfrutar, igual lo hice con esa intención de dar a conocer el video subtitulado al español y con una caridad gráfica algo decente Y gracias a ese video es que este canal de YouTube tiene suficientes suscriptores Es raro pues porque la verdad no soy un YouTuber, no soy una persona que se dedique a gestionar, administrar, a subir contenido dentro del canal Aunque si he tenido la intención, he querido botarle contenido pues adecuado, contenido pues constructivo, productivo, proponente Pero pues todavía como no estoy muy metido en este tema, no estoy muy inmerso en la comunidad de YouTube Aunque si soy consumidor de YouTube, me gusta ver bastantes videos en esta plataforma, ver de todo, es la plataforma que más consumo Entonces el hecho de tener pues más de 700 suscriptores a mí me induce y me influye a que ya debería empezar a fregar el contenido Pero pues entonces si tengo la duda y me gustaría pues a ustedes suscriptoras y suscriptores preguntarles ¿Qué contenido ustedes me recomiendan que yo debería integrar a mi canal de YouTube? Porque si quiero empezar de pronto solo por explorar como por experimentar y tener un poquito más de familiarización con el mismo programa ¿Qué tipo de contenido yo debería pues introducir en mi canal? ¿Qué tipo de contenido temático? Si de pronto también teniendo pues la habilidad de edición de video puedo editar algunos videos musicales Agregándole subtítulos en español de videos que todavía no estén traducidos al español Pueden ser en idioma inglés o en idioma francés He tenido pensado hacerlo con canciones de reggae que hay buen contenido en inglés pero necesita ser traducido y subido Respetando pues también los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor Por las normativas que maneja YouTube pues para evitar inconvenientes con esta comunidad Entonces yo les pregunto ¿Ustedes qué me recomiendan que debería subir? ¿Qué debería hacer como futuro YouTuber o como futuro... No voy a ser un influencer tampoco, no quiero tampoco pues estar muy inmerso en la vida pública Porque pues eso me acarrearía sufrimiento Y también pues tengo una vida individual que atender Y también tengo asunticos que atender Ajenos a la virtualidad, ajenos a la digitalización de la vida Y de las relaciones interpersonales y sociales Entonces esa es mi gran pregunta ¿Ustedes qué me recomiendan que debería subir? ¿Qué contenido debería yo compartir? Puesto que he tenido... Tengo un montón de suscriptores Tengo más suscriptores que amigos en Facebook o en Instagram Y eso que son las plataformas que también pues consumo Pero jamás me hubiese yo imaginado que tendría tantos suscriptores en YouTube Es por el video Porque gracias al video de Sting, The Englishman in New York Subtitulado al español Es que gracias a ese video es que he impulsado con esta canción He impulsado este canal Y pues ha sido gratificante Otra cosa es que en 5 años En estos 5 años que han pasado no he tenido la capacidad Ni la voluntad, ni la destreza, ni la habilidad, ni la motivación Para poder meterle contenido a este canal Y enriquecerlo, nutrirlo un poco más Así que pues discúlpenme la repetidera Pero ustedes qué me recomiendan que debería yo subir en este programa Qué contenido debería compartir Qué me sugieren ustedes, qué me aconsejan Supongamos que yo soy un principiante Soy un novato en estas cuestiones de las telecomunicaciones Y ustedes, chicas y chicos Van a ser mis profesores, mis instructores, mis guías Mis consejeros ¿Cierto? Entonces me gustaría saber ustedes Qué me recomiendan, qué debería yo hacer Y también de pronto que ustedes hagan un mapeo Una lectura de mi personalidad Y digan Wow, este chico tiene esto, tiene lo otro Tiene otras habilidades Podría hacer esto Me gustaría saberlo Entonces, ahí como por vacilar Y también como por experimentar Y darle contenido a este canal Ya que ustedes lo han hecho Muchos de ustedes Me imagino, supongo Que tendrán conocimiento Experiencia, experticia Confianza, seguridad Al momento de administrar sus propios canales De agregarles contenido Pues entonces me gustaría que ustedes me compartieran Esas experiencias Para yo motivarme Y solo por saber qué pasa Qué pasa Si nosotros le agregamos contenido Pues a este canal Entonces Cuento con buenos comentarios Buenas opiniones Buenas críticas Constructivas Por supuesto Porque eso también es importantísimo Las críticas son bien bienvenidas Son muy bien bienvenidas Siempre y cuando pues Estén bajo el filo Del respeto Y de la Y de la cortesía Que sean unas críticas Muy contundentes Pero al mismo tiempo constructivas Que eso es lo que yo más espero De todos ustedes Chicas y chicos Así que pues Nada Es como Es como lo que yo espero De ustedes Y nada Solo por saber qué pasa Este es un video Introductorio Que yo hago Para darme a conocer Dentro de esta Plataforma universal De la telecomunicación Que es YouTube Una de las más famosas Y de las más sugerentes Y de la cual pues Con la cual yo Simpatizo Y con gracia Me gusta esta plataforma Porque uno se muestra No tal y como es Pero si se muestra Uno mejor Sin tanto filtro Sin tanta máscara Sin tanta falsedad Como se hace En las otras redes sociales Y por lo menos acá En YouTube No se muestra tal y como es Con cierta naturalidad Con cierta espontaneidad Con cierta Extrovertidez Entonces yo creo Que eso ha ayudado Bastante Yo creo que Por el momento No es más Espero buenos comentarios Espero buenas opiniones Y gracias En serio Gracias por la motivación Que ustedes me puedan brindar Como personas ya inmersas En este mundo Que me aconsejan Como editar videos Ustedes van a ser mis maestros Y a partir de este momento Yo empiezo un proceso De inducción Gracias a ustedes Entonces sé Saber qué pasa Porque pues Algún talento He de tener como persona Así como ustedes Tienen un montón De multiplicidad De talentos Yo también He de tener algún tipo De talento Que necesita ser explotado Y darse a conocer Entonces pues Eso era todo Y muchas gracias